Jure que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no sé qué has hecho en mí Es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahoguen todos tus besos No puedo hablar, solo sentir Y como estremeces todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Que quede claro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Llama a mi locura La que me domina con una sonrisa Pinta de sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la ve La que en silencio logra todo en mí Solo Con un beso Quisiera vestir tu cuerpo De caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Y disfrutar un poco más Hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Que quede claro por esta vez Que quede claro por esta vez La que en silencio La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la ame La que en silencio logra todo en mí Solo Con un beso Con un beso Y disfrutar de tu corazón En silencio logra supen Con un supen Solo Con un beso Con un beso En silencio logra su punta La que entrega todo Es milagros Solo Con un beso ¡Suscríbete al canal!